Yo te sigo buscando W y L Sube lo que está escuchando los bandoleros y Lode Ajá Ya no se de ella ni por MySpace No se de ella, no deja ni un mensaje texto No se de ella, ya no responde ni el teléfono No se de ella, será que se buscó a otro No se de ella, ya no se de ella ni por MySpace No se de ella, no deja ni un mensaje texto No se de ella, ya no responde ni el teléfono No se de ella, será que se buscó a otro Oye la historia Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con par de letras en mi corazón penetraba En su explicación Desapareció Ya no encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió este renombre No me deja ni un mensaje Baby in my back, repitón Jugando con mi corazón Ella se cambió este renombre No me deja ni un mensaje Baby in my back, repitón No me deja ni un mensaje texto No se de ella, ya no responde ni el teléfono No se de ella, será que se buscó a otro No se de ella, no se de ella ni por MySpace No se de ella, no deja ni un mensaje texto No se de ella, ya no responde ni el teléfono No se de ella, no se de ella, no se de ella No se de ella, no se de ella Ey, oye bebé Ya le encienden las cosas Tentadora y ciena autora De la emoción del deseo Por varias horas Tentadora de cora No hiciste noche y hora El 90 el alma me perfora Y yo te sigo buscando Y tú no parece mi amor Crece, crece Pero a veces sufre El que menos se lo merece Yo sigo aquí Llorando por meses Porque el sufrimiento cese Solo me queda una foto Yo día a día me voto Lento troto Con el corazón roto De mi vida tienes el control de voto Y yo por ti voy a rechazar Yo estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Ya estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Ya estoy enfermo de amor, enfermo de amor Ya no se de ella ni por MySpace No se de ella, no deja ni un mensaje texto Ya no se de ella, ya no responde ni el teléfono No se de ella, será que se buscó a otro No se de ella, ya no se de ella ni por MySpace El Rey Don Omar Nuevamente haciendo historia Marcando la historia No se de ella, será que se buscó a otro No se de ella Básico, Wisin y Anderle, el dúo de la historia El Rey Sencillo Acostúmbrate a vivir detrás de la sombra Del alma secreta De objetivos tan imponentes como nosotros El Rey El Rey W y Anderle W y Anderle Recoger la paleta El rey, doble Willander Jamás pienses hacerlo Niños les recomendamos que los escuchados no lo practiquen en su hogar No les pasa ni Gracias por ver el video